Vamos a pasar a otro tema, vamos a pasar a la gran historia de Amor Prohibido que cambió, hubo un antes y un después en el cine nacional. Ahora llega a las tablas, mira la nota. Camila, qué responsabilidad va a ser este personaje tan emblemático. Sí, la verdad que sí. Gracias. ¿Pero te gustan los desafíos? Me gustan los desafíos. Ya interpreté a Clementina, que lo había hecho Vicky Buccino, Inés Esteves y ahora Camila, que existió. Eso es lo que me parece más loco de todos. Meterme en la piel de un personaje que fue verdadero. Bueno, dicen que es nuestra historia de amor, de los argentinos. ¿Vos también lo considerás así? Totalmente. No hay otro Romé y Julieta acá. Es como Romé y Julieta. Son dos adolescentes que se jugaron por amor en una época donde había que jugárselas por amor. Además muy prohibido, porque era un curo. Un curo en teoría no puede estar enamorado. Era prohibido. Y segundo que en ese momento, o sea, no podías elegir el novio y mucho menos un cura, ¿no? Ni hablar. Pero realmente Camila y Vladislavos fueron muy valientes. Y el momento de preparar el personaje, ¿en qué te basaste? No, me basé básicamente... ¿En la película, por ejemplo? Sí, yo ya la había visto desde chico en el colegio. Pero sí, lo fuimos componiendo de a poco el personaje. Leemos un poco, nos contaron muchísimo la historia. Fabián Núñez, que es el director, hizo un estudio bastante importante. Hace 10 años que viene con todo esto, lo que es la historia. Y eso está buenísimo. Nos dio una mano increíble también con el vocabulario. Y qué sé yo, es ir buscándolo, es ir interpretándolo. La historia ya se conoce y es buscarle la vuelta. La dupla con Natalicha se ve también una muy buena onda ahí, ¿no? Puede tenerla, además. Sí, sí, sí. La verdad que conseguimos muy buena química. Yo la había conocido en algún que otro evento, pero habíamos charlado, hola, qué tal, nada. Cuando la conocí y nos presentaron y empezamos a hacer, qué sé yo, la audición. Y empezamos a trabajar en los personajes. Logramos una química y logramos una relación muy linda, que eso está buenísimo. Para trabajar es facilísimo. Y aparte, sin mencionar el talento que tiene, que canta increíble, actúa, tiene ángel. Así que es un placer estar al lado de ella. La obra estará por 12 semanas en el Teatro Lola Membribe. Sí, señores, de miércoles a domingo.